El hombre empezó a cultivar la tierra alrededor de 9.500 años antes de Cristo. Con la revolución industrial se intensificó el cultivo. En el siglo pasado, los químicos y pesticidas inundaron el agro, dañando el medio ambiente y deteriorando la tierra. Había que mejorar los sistemas de cultivo y riego. Una alternativa es el cultivo de plantas sin utilizar la tierra. Este sistema se utilizó en la antigüedad, pero desde 1935 se realizó científicamente. Este método es la hidroponía. Se cultivan las plantas utilizando únicamente soluciones acuosas con nutrientes químicos disueltos y con sustratos estériles como arena, grava y vidrio molido como soporte de la raíz de las plantas. La hidroponía necesita nutrientes y poca agua, pues se reciclan en forma permanente. Por ello, es necesaria en zonas muy áridas o desérticas. Es el caso de Piura, donde hay zonas desérticas donde llueve muy poco. Es por ello que Innovate Perú acoge el proyecto de Leorganics, vivero en Milaga, por ser de necesidad social. Desde el 2009 hemos quemado muchas etapas. Se empezó haciendo un bus de lombriz, pasamos a hacer hidroponía en Tecnoport, que es un sistema de raíz flotante. Hasta allí se manejaba una hidroponía controlada manualmente, no una hidroponía empíricamente. Bueno, se levantaron algunas observaciones, todo salió al final favorable y tuvimos ese gran apoyo por Innovate Perú en poder construir unos tres módulos más para hacer hidroponía. Luego, hubo la oportunidad de postular a un segundo concurso, deseando controlar la hidroponía vía celular, vía una computadora, desde el punto en donde uno pueda estar. Y eso fue muy interesante, hacer una hidroponía inteligente. ¿En qué consiste el proyecto? La empresa NaturLife, en su vivero El Milagro, emplea el sistema hidropónico NFT, que es el sistema hidropónico en el cual el agua y nutrientes recirculan y es destinado a la producción de hortalizas de mejor calidad. En este caso, no se utilizan sustratos para el desarrollo secundario de las plantas, es decir, grava, vidrios u otro material que sirva de base a las raíces de la planta, sino simplemente los conductos de PVC. Utilizando el sistema hidropónico NFT, ha desarrollado una línea prototipo y software de control de pH, CE y macronutrientes. El pH es el potencial de hidrógeno e indica la medida de acidez existente. CE es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica del agua es una medida de salinidad, pues altos niveles de salinidad afectan a las plantas con una deficiente absorción del agua y un grado de toxicidad. La cantidad de nutrientes determinan la capacidad para alimentar organismos vivos. Los macronutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento de las plantas son carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. El requerimiento de macronutrientes siempre es en grandes cantidades. El software creado por la empresa Leorganics SRL controla en forma automática la cantidad de nutrientes a emplear, igualmente la medida exacta del potencial de hidrógeno y la salinidad en la conductividad eléctrica del agua usada. Del recipiente o estanque colector, las soluciones acuosas con nutrientes son impulsadas por una bomba a los canales de PVC, donde están los cultivos. Los canales están interconectados entre sí y tienen un desnivel para que la solución acuosa vaya descendiendo y así vayan alimentando a todas las plantas. El recorrido acaba cuando la solución regresa al contenedor. Luego esta solución vuelve a realizar el recorrido. Al recircular, suministrará los nutrientes que necesita la planta y ésta los absorberá a través de las raíces que están colgando en los canales. En conclusión, las plantas crecerán más rápido y en forma adecuada. En el vivero, el milagro. Cada ocho días se dedica a un día de riego sin los nutrientes, solo agua corriente para hidratar mejor a las plantas. Además, este procedimiento ayuda a ir limpiando los conductos. Al finalizar el cultivo, se realiza una limpieza completa del sistema y se renuevan los nutrientes. El vivero, el milagro, en su producción de hortalizas, tiene un control más preciso en la nutrición y crecimiento de sus plantas, evitando deficiencias nutricionales. Eso permite que su crecimiento sea más acelerado, obteniendo mayor producción anual. El ahorro de agua es mayor que el cultivo en tierra, y eso es significativo, dado las condiciones ambientales limitantes del desierto de Piura. No requieren herbicidas que tanto daño ocasionan a la naturaleza, por lo cual se ahorran en la compra de abonos y fertilizantes. Todo lo enumerado da unos cultivos de calidad. El vivero, el milagro, produce sus hortalizas con mucho esmero, cuidando nuestra nutrición y salud. Este proyecto se realizó con el apoyo de Innovate Perú, Programa Nacional de Innovación del Ministerio de la Producción. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú